Amigos y amigas sean todos ustedes bienvenidos a la segunda edición de la esquina del mickey previamente conocida como la esquina del cine que en el conteo original sería 142 en este nuevo conteo 142 apenas realmente no sé que tanto vaya a durar he escuchado muchas discusiones creo que la vez pasada nuestros ratings declinaron pensaba que yo era la estrella del show pero algo me dice que probablemente la estrella del show es la combinación de yo y Cuauhtémoc entonces pues no sé estamos haciendo hemos estado haciendo castings para encontrar una nueva persona así que pues mientras eso sigue por un lado les quiero avisar de qué es lo que voy a hablar en esta esquina el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Deep el pulpo escucharon bien esta gran animación original Deep el pulpo de Julio Soto Gurpide vamos a hacer una pequeña mención porque no hubo tantos estrenos tampoco digo recurrí a hablar de animación imagínense porque la cartelera estaba muy vacía así que les voy a hablar un pequeño recuento de lo que ha estado pasando con este ciclo de Kubrick en las salas de cinépolis que no nos pagan pero vale la pena mencionarlo y finalmente vamos a cerrar con el que fue el estreno fuerte que es Logan Lucky o la estafa de los Logan del gran Steven Soderbergh así que esto va a ser la esquina de Mickey número 2 del día de hoy y comenzamos antes de comenzar a ver amigos como les comenté una sorpresa gracias mano no puede ser la esquina del Mickey sí un refresco familiar estoy festejando como ustedes se dan cuenta muchos le llaman disfraz otros le llaman atuendo yo sé que este no es un programa deportivo pero los toros acaban de ser campeones de la liga mexicana del béisbol es la primera vez que ganan desde que volvieron a la liga hace como cinco o seis años me parece Ulises tú me puedes corregir él es el miembro más deportivo aquí del staff así que ese es por ustedes toros yo sé que no es marcador local ni la voz del boxeo pero se merecen la mención y también quiero hacer tiempo porque tengo que hablar de Deep el pulpo y una película de la cual yo esperaba profundidad por el nombre Deep pero tuve una serie de succiones de succionamientos como los tentáculos del pulpo entendieron chiste otra vez no esa película apesta bastante y porque apesta no sé si ustedes han dado cuenta yo sí me he dado cuenta porque yo estoy usualmente estoy viendo las carteleras cada fin de semana se estrenan las habituales películas animadas las de pizza dreamworks disney y que son los que todos ubicamos y vemos y su nivel de animación es excelente todo eso así que como dirían otros impresionante pero si se han dado cuenta de pronto se cuelan ciertas películas animadas muy raras que dicen de dónde salió esta movie quién la hizo quién la produjo cuál es la compañía que trae esta movie y siempre son como a veces de otros países por ejemplo ahorita hay una ahorita hay una como de monstruos de monsters o la familia monster no sé cómo les pusieron que viene como de europa y esta div el pulpo es una producción española realmente el director es español las voces fueron hechas en inglés pero es con la intención de no engañar realmente pero si te confundes un poco en que crees ves pulpos y crees que es como quizá una segunda o tercera parte de este mundo creado por Nemo el año pasado vimos buscando a Dory que fue la secuela de Nemo entonces creo que esta movie se quiere aprovechar como de eso de que a los niños van a ver personajes acuáticos y les harán bonitos y le ponemos un pulpito un camarón y un pez con una luz en la cabeza pero lo problemático es su entrada la animación súper chafa creo que es yo sé que si no es hollywood no es una animación nivel disney pero aún así creo que hay animaciones en 3d hechas para la televisión mucho mejor que el pulpo y por el otro lado que lo dije creo que una vez pasada también no creo con qué película muchas veces nos olvida que lo importante tiene que es la historia y la historia de Deep el pulpo es que toma como elementos de un montón de Nemo de Moana de la clásica idea del personaje que es Deep que es este pulpito amarillo que van a ver por aquí o por acá depende de dónde quede la pantalla creo que va a estar acá este y Deep el pulpo pues tiene este personaje que sueña con aventuras con salir del pequeño mundo que conoce su abuelo que es un kraken le prohíbe conocerla como la creación del hombre no porque se supone que es en el futuro aparte de los robar elementos de Wall-E es un mundo en el futuro la humanidad se destruyó al parecer todas las ciudades están sumergidas bajo el agua no sé qué tiene que ver esto con la historia del pulpo pero hay como que el director dijo hay que sacar todas nuestras ideas hay que piratear las más ideas que no más faltaba que te metieras a la cabeza de Deep y que tuviera cinco emociones diferentes ahí para como la mala tristeza la alegría repito entonces toma este elemento del pulpo que tiene aspiraciones a salir y cuando sale causa problemas hace que un misil explote y pone en riesgo como la vida de este grupo donde él habita y ahora tiene que encontrar una ballena porque la ballena es la única que puede ayudar a liberar este grupo de peces que viven juntos no el punto es que la movie no trae nada no aporta nada ni visualmente ni en plot y si los personajes ni siquiera están chistosos luego meten ahí unas canciones no sé igual la vi de malas porque no había más opciones que ver pero si lo poco o sea dije voy a tratar de ser optimista vamos a ver qué puede entregar novedoso pulpo mínimo una, lo decía de broma pero lo mejor si quería hacer una crítica profunda en el sentido de que pues están diciendo que la humanidad ya se des autodestruyó en el futuro post apocalíptico los micoceres que viven son los que viven debajo del agua pero creo que ni siquiera tampoco explora bien esa idea entonces no hace nada yo sé que sólo está en cines para engañar a los niños o a los papás que dicen hay este niño enfadoso tengo que llevarlo a ver algo en la sala al fin de semana no hay nada que ver o esa movida un pulpito o es como la de nemo sí vamos y van y ven una muy súper aburrida y son estafados por la corporación así que los evito los invito a que por favor no vean ni ésta ni ninguna otra como estafa animada no es que a mí disney me patrocine porque me patrocina si no no estaría aquí pero si limiten por eso yo siempre digo que no va animación porque si yo voy a ver animación de cada tres años que veo una prefiero que sea una que valga la pena creo que desde que vi inside out utopia esos son movies que están en el tope del juego así que los demás para que lo intentan si la saben que no le van a llegar realmente sin honestos disney y pixar todavía dreamworks hay gente que le gusta a mí no tanto están los niños por ahí sé que hay fans pero pues dip el pulpo te voy a dar un tentáculo no le voy a dar una estrella de mar cierto cero estrellas media no media estrella por los animadores que se la pasaron sentado seguramente muchos se desvelaron animando este pulpito ahí en alguna oficina corporativa de españa por ustedes ahí va una media estrella pero por el resto nada así que eso fue dip el pulpo y continuamos con un tema que me tiene bastante emocionado con dos temas que me tienen emocionados pero primero uno que no puedo hablar dos cosas al mismo tiempo antes de continuar con este mini especial de esquina del cine quiero mencionar que al terminar este segmento porque no lo dije en el segmento anterior tenía que decirlo pero ya me están engañando de que no lo dije lo siento ulises disculpa al final antes de terminar esta sección vamos a hacer una pequeña promoción relacionada a la película madre madre con signo de exclamación al final no sé es padre no efusivamente digo tiene signo de exclamación madre de dar en aronofsky causarle javier bardem perdón jennifer lawrence michelle pfeiffer que hace mucho que no la vemos en pantalla alguna vez fue catwoman ojalá por aquí pongas una imagen caro o quien sea que edite esta sección esta mujer yo también estoy muy esperanzado por verla entonces tenemos una promoción relacionada a ella seguro muchas veces se imaginan pero no se lo voy a adelantar voy a obligar a que ven este segmento y luego van a conocer la promoción o le adelanten en la llita está que está abajo donde dice fast forward y le pican nomás no se pasen de más pero tampoco se queden cortos ahí los dejo que ustedes exponen pero bueno de qué vamos a hablar en esta sección tiene como un mes poquito más poquito menos que se estuvo proyectando en las salas de cinépolis otro gol aunque no nos patrocinan y hable lo malo de cinépolis que trae animaciones que nos estafan ahora voy a hablar voy a hablar de lo positivo que es que trajeron un ciclo dedicado a uno de los genios digo que están allá arriba junto con hitchcock y argento y otros directores clásicos de género que es nada más y nada menos que stan y kubrick bueno él no es conocido únicamente por el género pero que es de los directores que sus filmografías son de lo más amplio posible tienen como casi una entrada en cada género desde lo épico crimen cine negro este como drama erótico tienen película de guerra tiene película de terror tiene película espacial tiene un montón de cosas entonces es muy claro que un director tenga una gama tan amplia y está curada que cinépolis ha estado trayendo durante un mes y feria cada fin de semana ha estado estrenando varias de sus movies a la sombra que estoy hablando de eso no es más por hacer el comercial sino porque tuve chance de ver varias de estas movies sólo hubo como dos que no vi una porque ya la había visto odyssey espacial yo ya la había checado en la cineteca hace un par de años y la de fútbol jacket no me acuerdo qué pasó que no pude checarla pero lo que fue barril lindon la naranja mecánica este ojos bien cerrados y la próxima semana va a estar el resplandor que apenas va a salir pero ten seguros que voy a verla la razón por la que quiero mencionar esto es por lo impresionante o lo importante que ha sido ver estas movies creo yo en pantalla grande porque usualmente lo comentaba creo que en el primer episodio del peliculeo otro podcast que hacemos aquí en teleno de que muchas veces nuestras movies favoritas nomás las conocemos por el vídeo por el DVD por verlas en la televisión toda la vez tenemos la oportunidad de ver clásicos del cine en pantalla grande de cada mil años se estrena una movie pero me acuerdo que hace como dos años salió jurassic park otra vez en cines cada cierto tiempo están saliendo algunas movies pero no recuerdo en años recientes que haya llegado un ciclo así de un director clásico a salas el año pasado pusieron put fiction me acuerdo que también fui a ver checar la pusieron el gran lebowski me parece no sé el punto es que está curado cuando hacen esto porque no lo hacen seguido y yo creo que son cosas que todos los que nos juremos fans del cine debemos aprovechar repito por la razón de que estás viendo una movie en pantalla grande y que no lo mismo verla o sea yo sé que es la discusión eterna de que cine cine no importa si lo ves en tu compu o no como en el episodio en aquel viejo programa llamado esquina del cine cuando hablábamos de obja que era esta discusión de que si ver una movie netflix cuenta o no cuenta es muy vino es muy porque no está en el cine creo que si saben estar en este tiempo que vivimos supongo que en el medio que veas la movie es importante pero ver como estos clásicos en pantalla grande obligándote a poner la atención y sobre todo porque son movies que yo me acuerdo de visto en escuela o en una etapa muy joven que ahora que los ves como casi 10 años después que entiendes como mensajes que a lo mejor en tu momento te pasaron de largo por ejemplo naranja mecánica y ahora recuerdo como esta movie donde cuando eres adolescente te gusta el lado de la violencia de la ultra violencia y los pandilleros y todas estas imágenes pero que ya cuando la ves 10 años después como adulto entre comillas este ya entiendes como toda esta connotación política social como este conflicto de intereses de que todo mundo es nomás son nomás como jugadas políticas es algo que yo no nunca vi en su momento y ahora lo veo como bajo nueva luz y está muy curada ojos bien cerrados también yo recuerdo cuando la vi en mis 17 18 años lo curada era como una orgía esta de los chicos enmascarados y todo pero a la vez como con otra idea que es sobre los conflictos bueno yo no estoy casado pero conozco mucha gente que lo está y como está pues pues lo que implica como tener una relación seria duradera con alguien tener una familia y de pronto como cuando entran a jugar celos y estos dramas sexuales muy interesantes entonces creo que si está muy curada como también te da la oportunidad de ver bajo nueva luz muchas movies y extrañamente creo que mi favorita de todas las que viene este ciclo es la de barry lindon porque nomás la haya visto una vez como a medias y lo más famoso de esta movie es que fue grabado en luz natural como lo que trató de hacer Iñárritu con The Revenant hace un par de años esta movie lo trató de hacer primero pura luz natural pura luz de velas con lentes especialmente fabricados por la nasa para poder capturar como imágenes espaciales fueron aplicados como pues para recrear un drama de de siglo siglo 15 16 en europa entonces está muy curada como que recrea la guerra casi pareciera un documental de un tiempo en el que obviamente no hubo presente cámaras parece que se viajó en el tiempo y se filtró ahí y aparte el drama de barry lindon del personaje del protagonista está como muy curada e incluso como sarcástico como este hombre que empieza de la nada y asciende como a tenerlo todo y clásica historia de cómo lo empieza a perder otra vez entonces me encantó por lo épico por lo romántico por todo lo que tiene creo que es si no sólo de ellos diría que ya de él automáticamente como que se convirtió en una de mis favoritas y en gran parte tuvo que ver porque la vi como me demandó como su atención en el formato de pantalla grande entonces yo sé que solamente en este programa bueno en esquina no hacíamos este tipo de segmentos pero en esquina el mickey todo es diferente así que aquí tuve chance de hablar de esta pequeña sección así que ya no la última movie que queda es el resplandor o si ya fueron a ver alguna de las anteriores pues ahí en la sección de comentarios estaría interesante que dejaran cuál fue su experiencia con estas películas o que se vayan apuntando para ver el resplandor el próximo fin de semana así que no le puedo dar estrellas a esto porque no o le daría cinco porque en general calificar a Kubrick es cinco estrellas le daría más si se pudiera así que pues yo creo que esto ha sido todo por esta pequeña sección y ahora sí vamos al review de la semana y para abrir el review les voy a comentar sobre esta más de esta dinámica que les mencioné hace ratito sobre madre de darren aronsky como les mencionaba al principio del segmento pasado ahorita voy a hablarles un poquito más sobre lo que les comentaba de la movie llamada madre madre no más con signo exclamación pero parece que quieren decir algo más intenso yo realmente todavía no sé muy bien de qué se trata porque no he visto el trailer porque no veo trailers porque me arruinan las movies pero sé que es del genio darren aronofsky este director que nos ha entregado desde black swan requiem por un sueño no no es hace como cuatro o cinco años no no creo que es uno de estos grandes directores que creo que tiene en eso si tiene relación con la movie la última muy que vamos a comentar aquí en el programa es como estos clásicos directores que comenzaron su carrera en los 90 se va a estrenar el 21 de septiembre su más reciente movie por la cual yo estoy muy emocionado de ver y también ustedes van a tener oportunidad de checar de la siguiente manera próximo jueves 21 de septiembre a las 8 de la noche algunas personas selectas creo que tenemos tres pases dobles para ver esta movie antes que todos y puede presumir a sus amigos y esta siguiente movie que va a pasar en los oscares le va a dar jennifer lauren su siguiente premio no sé a tono mejor está exagerando pero seguramente va a estar por ahí que tienen que hacer para poder obtener estos tickets están listos para en la oreja es muy 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 sencillo implica que tú hagas trabajo colaborativo con todos tus amigos si es que tienes amigos si no tienes amigos ya perdiste lo importante es que en este vídeo en este vídeo más en este vídeo en ningún otro dejes un comentario llegues hashtag recen por cautemoc hashtag donde en el mundo está cautemoc san diego hashtag yo sí vi las pics de jennifer laurense ustedes saben de cuáles pics estoy hablando su fapening hashtag fapening yo no sé el hashtag que ustedes quieran utilizar y ven en el próximo programa el comentario que tenga más likes escucharon bien más likes yo no sé cómo le van a hacer pero el comentario que tenga más likes los top tres comentarios de más likes van a ser los ganadores de estos pases para ir a ver madre de el gran darren aronofsky con jennifer laurense javier bardem michelle pfeiffer y un cast tan genial así que ya escucharon bien si se perdieron algo regrese en la tantito y pueden escuchar otra vez la promoción ahora sí vamos a hablar del gran estreno de esta semana que fue logan lackey de steven soderbergh un director que había jurado que ya se había retirado del cine pero resulta que no todavía tenía dentro de él las ganas de hacer otra movie más estaba trabajando en la televisión tiene una serie por ex llama de nick y estuvo haciendo otras cosas creo que también produce de girlfriend experience que es una movie basada en una película que él hizo también hace varios años pero para mí soderbergh esto es de estos directores perdón que son como de esta generación diría mi generación pero digo en el sentido de que son movies con las que yo crecí no tanto porque sean de mi edad son seguramente más grandes pero para mí yo siempre considero ya directores como de los noventas para acá como los directores de mi generación así como para mucha gente más grande considera a hitchcock o incluso el mismo cubri que está hablando ahorita como a los directores con los que yo crecí o yo veía sus movies de chicos supongo que yo ya puedo decir que las movies que yo veía de chico eran en los noventas entonces para mí soderbergh tarantino wes anderson paul thomas anderson son como estos grandes genios directores de una década muy específica que comenzaron una década muy específica y siguen trabajando en nuestros nuestros tiempos pero a diferencia de tarantino wes anderson que tienen como estilos muy particulares visualmente muy estilizados yo creo que soderbergh se parece un poquito más a richard link later que es famoso por su saga de before sunset before sunrise before midnight esos directores que tienen como muy claro el cine que hacen pero como no es algo tan estilizado entre comillas si tienen obras estilizadas pero creo que el mundo no nos nunca los pone como con estos grandes genios no sé por qué pero creo que si merece su mención obviamente por ahí hizo trafic esta película que en su tiempo ganó bastantes premios tiene otra con su primer movie fue la de sexo mentiras y videotape y solas creo que por las que es más famosa por la trilogía de oceans la estafa no sé cómo lo hablan pues aquí oceans eleven se llama en inglés creo que es la gran estafa creo que le pusieron aquí 1 2 y 3 y ahora regresa con logan la camp y hizo magic mike también pues como que tengo que mencionar todas sus movies pero es para que ustedes como que sepan de dónde viene y cómo es tan variada su obra hizo magic mike hizo side effects que a mí me gustó mucho y él siempre lo mencionó como un homenaje a hitchcock de hecho está contagio que es como esta movie que hizo sobre una epidemia y ahora repito vuelve con logan lucky que lo han dicho en muchos medios pero ahora ya que la tuve chance de verla entendí a qué se referían se siente como un remake de su propia movie la gran estafa pero como adaptado en otro contexto o lo mejor por encima no parece porque es como una comedia tipo de big lebowski como algo medio cohen pero yo siento que por ejemplo la gran estafa en su momento yo la volví a ver el fin de semana como para recordar y donde noté un montón de parecidos creo que demasiados yo siento que si es intencional esta idea de que parezca un remake de su propia movie pero en otro contexto en un contexto como de más crítica social quizás porque en la gran estafa eran pura gente como apostadores eran eran hombres como de cierta posición social no ricos obviamente pues están robando dinero pero si es como un estatus este como de apostadores de las vegas y como que les encanta estar jugando y como esa vida salvaje no a ken logan lucky son puro hombre hombre perdón de clase trabajadora es un minero es su hermano un cantinero que pues tienen problemas económicos problemas de salud por todo el papá divorciado el protagonista que es shannon tayron uno de mis actores favoritos este y por esos problemas económicos él tiene un problema de rodilla lo despiden de la mina donde trabaja y ahora tiene que encontrar la manera de cómo pues de cómo obtener dinero para mantener a su hija no es padre divorciado entonces él cuida a la hija un fin de semana la mamá que es katie holmes si la recuerdan de dawson's creek ella es la cuida los otros fines de semana entonces si tienen como una relación bien no es como problemática pero pues el vato ocupa dinero y va con su hermano que es kylo ren adam driver otro que se está convirtiendo lentamente en de mis actores favoritos hace poquito hablábamos de patterson en una esquina del cine donde me demostró que tiene un rango más allá de villano de movie y acá como que me demuestra otra vez que tiene un rango todavía más amplio con acento sureño sale daniel craig de la saga 007 también haciéndola como de sureño encarcelado que es un experto en explosivos muy chistoso entonces si tiene con esos tonos de comedia pero también ok la película la estafa que quieren estos hombres llevar a cabo se van agrupando varios tipos como la gran estafa es el líder a su hermano agarran como ladrones menores la hermana también que es la actriz riley coq no sé cómo se pronuncia el apellido que trivia dato curioso es la nieta de elvis presley escucharon bien es y si tiene como ligeras facciones es la hija de elisa marie presley la hija de elvis presley entonces la nieta es descendiente directa de este gran actor diagonal cantante no a la estafa cuál es es una carrera nascar que y por si no no es como que el gran deporte norteamericano pero si está queriendo hacer un comentario sobre un grupo de un segmento social en norteamérica que es muy fan de estas carreras que es como repito la clase trabajadora y en el momento que me quedó claro que soderberg está tratando de hacer como un comentario es cuando los los personajes están como ya haciendo los preparativos finales antes de llevar a cabo la estafa y es cumplir al mismo tiempo que están cantando el himno nacional antes de que empiece la carrera que es una costumbre muy de en los deportes cuando se canta el himno nacional antes de que empiece como el juego y yo digo ya entendí o sea como que este grupo de personas no sólo está estafando como a la carrera o a los empresarios está estafando como a norteamérica en un cierto sentido no es como esta idea de regresarnos o recuperar bueno sobre todo ellos lo que el mismo país les ha quitado hasta cierto punto por el que por ejemplo 80 y uno puede trabajar porque tiene lastimada la rodilla él era jugador de fútbol americano cuando era joven era una promesa que pudo haber jugado en la nfl pero gracias a esa lastimadura pues ya no puede jugar entonces la nfl es como también esta referencia al gran deporte norteamericano el hermano que es adam driver él estuvo en la guerra perdió un brazo en la guerra y desde entonces no puede tener como un trabajo decente porque no tiene un brazo entonces es como esta idea de que eeuu les ha quitado como cosas pero ahora ellos van a obtener de vuelta por sus propios términos lo que el país les debe no como dinero y eso está muy curada porque digo yo no soy norteamericano pero si lo siento como sobre todo en este clima político que se vive en eeuu yo creo que es muy importante que este mensaje existe en una película que esté en cines y creo que ese es como el mensaje no el subtexto en el que trabaja la movie pero por otro lado hablando como de lo que estamos viendo los personajes o la dinámica entre ellos creo que es bastante entrañable y repito me recuerda mucho de lo que hizo con oceans 11 sobre cómo planean la estafa cada personaje como como que parecen a cierto punto como torpes o ineptos pero si tienen como roles muy específicos que jugar dentro de esta estafa y creo que lo que es importante de ese tipo de movie siempre es averiguar lo van a lograr no lo van a lograr cómo lo van a lograr y si lo logran qué va a pasar después de que lo logra no espero que la movie no pase tan desapercibida como por ejemplo el año pasado una película que me gustó mucho de hecho hay un vídeo que hicimos en esquina del cine no recuerda el número ahorita pero pues que no hay en nuestro catálogo de de nice guys chicos buenos chicos malos no sé cómo lo pusieron aquí con ryan gosling y russell crowe es una movie que del año pasado que a mí se me hizo súper genial muy muy buena y por alguna razón pues como que pasó así desapercibida ni siquiera tuvo nominaciones a premios es una como joyita y de shane black pearl que los invito creo que está netflix en méxico vean si tienen chance les aseguro que les va a encantar esta es una movie como que me da ese mismo tono de que son criminales es gente mala o de mala calaña como les llaman por ahí incluso en baby driver este año vimos algo similar de que está siguiendo a personajes malos o ladrones asesinos estafadores pero te caen bien y hace que te encariñes con ellos y yo presiento que la gente se va a acordar o se está acordando más de baby driver que quizá de log and lucky cuando yo siento que si son muy diferentes diferentes estilos diferentes tipos de director pero siento que es demasiado visual como que creo que importante de ellos lo visual y la música el log and lucky creo que es más que nada como la experiencia que te está sumergiendo steven soderberg como el grupo de personas que está siguiendo entonces yo creo que sí son diferentes pero no vayan a matar pero sí ligeramente sentí como más empatía con los personajes de log and lucky con baby driver están curadas pero no no es como que te puedes identificar con nadie de ellos así yo me siento como él o yo me siento como ella no es como son pues son activo a menos que ustedes sean ladrones o estafadores pues tal vez si se pueden identificar con ellos y yo me identifique con esa gonzález pero en la cuestión de log and lucky pues si todos son como hombres del día común y mujeres del día común o sea la hermana de los log and sea es la tercer log and pues pone uñas en un salón de belleza entonces digo son como gente normal de todos los días que por esta necesidad de pues que tienen todos tenemos todos de dinero se ponen así en estas se pueden estas circunstancias que si son circunstancias cinematográficas la manera en que se desarrolla todo es muy cinemático pero pues él creo que uno de los clásicos géneros del cine es el de estafas no creo que desde el origen del cine existido ese tipo de cosas incluso el mismo stanley cubri tiene una movie de estafa creo que es la de the killing no me acuerdo de estos dulces mascarados así que creo que todo director tiene que tener su filmografía alguna movida estafas sobre ya la tenía con oceans 11 pero creo que con lo con lucky es una es un auto remake por así decirlo no es un remake oficial pero yo lo veo como remake para otra generación para otro es otra de estados unidos que no es el de hace 10 años hace 15 años así que eso está muy curada algo más se va a comentar creo que ya se me olvidó pero el punto es que vayan a ver o en algún momento que va a estar disponible quizá en alguna plataforma pues ustedes chequenla yo está muy bien le doy la gran calificación de cinco estrellas definitivamente me encantó siendo que es una muy con la que van a pasar muy buen rato repito sobre todo por estas cosas que llevo 10 minutos contándoles y pues no sé también ustedes puse en la sección de comentarios no sólo es para ganar concursos sobre mother se acuerdan de eso es también para que ustedes digan hey yo ya vi la movie y no la vi o si me gustó no me gustó estás loco pues también para eso es esa sección no y pues creo que sin nada más que agregar esta ha sido la conclusión de la esquina de mickey número 2 o la esquina del cine 142 en su saga original ellos me que bríjandes también pueden seguir en twitter instagram arroba bríjandes pueden seguir a telenú en también en facebook que no punto tv en twitter arroba telenú punto tv que pueden entrar a telenú punto tv donde no sólo pueden ver este programa pueden ver el peliculeo pico ver no pueden escuchar pueden ver marcador local pueden ver la voz del boxeo muchas cosas más cada vez hay sorpresas estamos estareando series todos los martes series internacionales ustedes entre en telenú punto tv sencillo y pueden pasar horas checando todo el contenido repito esto ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo pronto y ¡Gracias!